Voy a intentar grabar un poquito así como que me enterro yo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a intentar que la tinta iba a estar toda tirada No, es que hay oficina Por favor, esta es mi cama Yo intento hacer corto y veo mucho coquilla Por favor, vamos Dilo, dilo Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Yo soy Rod Antes de que empiece el video Me voy levantando, escuchen mi voz, vean mi cabello Siento que ya es la hora de hacer esa broma Entonces, hay que darle y ya que nos marchamos Y sí, hoy voy a hacer una broma a mis amigas A Fer, a Esca, a Cali A todos los que están en mi casa O sea, quiero hacer algo Cool, quiero hacerles una broma Isaac me va a ayudar Ahorita me salí de la casa Para poder hacer la presentación y explicarles Cómo va a estar el rollo Y la neta, creo que esta broma va a estar cool Córrela, Isaac Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Estoy afuera de mi casa porque voy a hacer una broma A Fer, a Esca ¿Es verdad? No No Disculpenme, me voy levantando Isaac me dijo, hazle una broma Y dije, bueno, está bien O sea, me levanté literal, me voy levantando Son las 10 de la mañana Se me ocurrió y dije, bueno, pues está bien, hay que darle, ¿no? Llegaron a mi casa desde el viernes Y, o sea, yo les ofrecí mi casa ¿Por qué? Porque me gusta que Si algún día yo llego a ir, no sé, a Chile, a Perú o algo Ellos me ayuden a... A el tour, ¿se me entienden? Entonces, yo que conozco muy, muy, muy bien Mazatlán Yo les ofrecí mi casa, yo les estoy paseando Les di mi cuarto Y se me ocurrió, bueno, a Isaac se le ocurrió hacer la broma O sea, que las voy a correr de la casa porque no me gusta el cochinero Pero, literal, yo soy igual Entonces, vamos a hacerle esa broma Ahorita ellas están en el cuarto Ahorita voy a grabar cómo está el cuarto Para que vean, para que les dé vergüenza a ellas Les voy a decir que si pueden bajar, por favor Que ocupo de decirles algo Y... Y a ver cómo está el rollo Ahorita me la tengo que rifar Vamos a darle, vamos ya para la casa Y... pues nada, ahorita Les sigo grabando y pues nada Oigan, pues ya encontramos el lugar ¿Qué pasó? Aquí vamos a poner... El celular Y... Allí en la esquina Vamos a poner la cámara Y les voy a decir que se sienten aquí Tú me vas a ayudar Tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar Todos me van a ayudar Pelona Te tienes que ayudar, ¿ok? Sí, te voy a ayudar Tienes que actuar machín Y no se vayan a reír que esta broma tiene que salir chida No, no se tienen que reír Voy a grabar un poquito A ver qué pedo A ver qué pedo ¿Qué va a hacer? Que vamos a poner la peda de ayer X Es... Este... Voy a seguir hasta las 6 ¿Eh? Voy a seguir hasta las 6 ¿Miguelas 6? Es lunes, hoy no se hace nada Ya vieron Teniendo un cocinero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puede una cámara? ¿Sí? ¿Puede una cámara? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!